Yo soy así, vengo de una familia disfuncional, como mi vida acarrea eso, ok, yo voy a llevar eso a mi casa, a mi matrimonio y demás, no, usted tiene que decidirse el diferente. Claro que sí. ¿Entiende? O sea, hay personas que vienen de familias disfuncionales, vienen de familias de un sinfín de cosas. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo esté contigo, lo es tuyo. Para nosotros es más que un honor, es más que un privilegio que siempre tú estés conectado con nosotros en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, de tu segmento La Hora de la Unción. Nos sentimos agradecidos, contentos de que usted es parte de esta gran plataforma. Como siempre traemos invitados con básica, traemos gente llena de Dios. Pues en el día de hoy nos acompaña una mujer de Dios que sé que va a bendecir tu vida con una palabra que el cielo depositó en la vida de ella. Yo sé que usted no se puede perder esta palabra que en los próximos segundos te va a bendecir. Sin más preámbulos, le estaré dejando para que ella se esté presentando a la audiencia de La Hora de la Unción. Amén, Dios le bendiga, varones, ¿cómo están? Todo bien. Mi nombre es Ana Grir, casada para la gloria de Dios, madre de dos preciosas niñas, vivo en la zona de Engombe y estoy aquí para ustedes y el público. Amén, amén. Qué bendición, nos sentimos más que contentos de poder tenerla aquí y de que comparte una palabra con La Hora de la Unción. Pero no estamos solos, estamos acompañados de un hermano, un amigo, un conductor de la casa a quien aprecio bastante, el respeto lo quiero, es mi hermano. Tenemos nombres iguales, pero apellidos diferentes. Estoy hablando del profeta Aquino, el único en su clase. Dios mío, yo te bendiga, eres de verdad que ha sido un beneplácito, un honor. Siempre compartir camina contigo, bendigo a la guerrera que nos acompaña, quien camina por primera vez. Y será de mucha bendición. Así que, como siempre digo, respire profundo, póngase traje de buzo, póngase cinturón, si está haciendo frío en casa, póngase un abrigo, póngase un cafecito para que disfrute de estas palabras, que la guerrera va a profetizar. Mira, aquí se va a correr, estamos en La Hora de la Unción. El que viene aquí y profetiza, habla lengua, corre y danza. Aleluya. Así, sin más preámbulos, le pasaré a la guerrera para que se esté iniciando. Amén, amén. El tema que tenemos es el derramamiento del Espíritu Santo. Sí. Y vamos a leer en el libro de Joel 2, del 28 en adelante, dice. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu de aquellos días y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Santo. Amén. Aquí estamos viendo que el Señor está utilizando al profeta Joel para hablarle directamente a lo que es el pueblo de Israel, donde dice que va a derramar su Espíritu Santo. Pero para que el Señor pueda derramar lo que es el Espíritu Santo sobre nosotros y se puedan manifestar todos estos prodigios y milagros que habla la Biblia, debe de haber lo que es un sometimiento de parte de la persona. O sea, debes de arrepentirte, obviamente, convertirte, volverte de tus malos caminos y para que el Espíritu de Dios pueda entrar sobre nosotros. Entonces, me gustaría dejar al hermano también para que me ayude a abundar en esta parte. Dios mío, es muy impresionante el tema que la carrera ha tomado, hablando del derramamiento del Espíritu Santo y hablar del Espíritu Santo es hablar del paracleto, el amigo, el consolador, aquel que te ayuda, aquel que te da fuerza cuando tú lo necesitas. Y yo creo que esta generación lo que necesita es un derramamiento del Espíritu Santo. Estamos muy humanistas en los altares donde ya no nos conformamos simplemente por ahí al curto, simplemente escucha un mensaje, pero muchas veces ni nos sentimos, ni escuchamos su voz, ni entendemos quién es él. Porque lo más bonito es cuando tú conoces el Espíritu Santo. Por eso Jesús hizo, antes de él le dice, Dios que le dejó una promesa, que el Espíritu Santo se iba a derramar. Si vemos que aquí el profeta está profetizando de un derramamiento que iba a suceder un tiempo, pero cuando ellos están reunidos en el aposento, esperando la promesa, esperando lo que es la manifestación divina. ¿De quién? Del Espíritu Santo, de algo que venía. Y yo creo que antes, la generación que yo conocí cuando me convertí hace ocho años, conocí una generación apasionada por el Espíritu Santo de Dios. Por esta generación no está tan enfocada en conocerlo a él, está enfocada en impresionar a la multitud, impresionar al mundo simplemente con dones, pero no con el Espíritu Santo. Y lo que se necesita en este tiempo es una llenura del Espíritu Santo. Estamos llenos de muchas cosas del sistema, pero no del Espíritu Santo. Estamos llenos de muchas informaciones, de muchos códigos, pero no del Espíritu Santo. ¿Quién tú eres? ¿Cuántos no los tiene a él? Dios mío. ¿Cómo tú te conduces con la persona? Porque aquel que converse al Espíritu Santo, aquel que converse, que la gente venga a los caminos del Espíritu Santo, el amigo, el fiel, el que te guía cuando tú tienes que hablar. Entonces, lo que necesitamos en este tiempo, no es una iglesia grande, necesitamos lo que es, es el Espíritu Santo, el derramamiento. Sin él no hay milagro, sin él no hay sanidad, sin él no hay cambio. Lo que necesitamos en este tiempo es más unidad con el Espíritu Santo, porque muchas veces estamos tan vacíos que no tenemos el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo podemos conquistar el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos tenerlo? Simplemente acercándote al Espíritu Santo. Él es un caballero. El problema de esta generación es que no se sabe dirigir al Espíritu Santo. Amén. Tocando ese mismo tenor, varón, ayer incluso en la iglesia estuvimos tratando parte de ese tema, de lo que es una persona espiritual madura. Y es lamentable que nosotros, que somos un soplo de vida, que Dios ha depositado en nosotros, no hayamos acostumbrado tanto a lo natural, porque no somos seres naturales. O sea, somos hechos del Espíritu, de un soplo de vida, aunque somos este cuerpo carnal que tenemos, no somos esto, somos seres espirituales, producto del pecado, que ya lo sabemos, sufrimos lo que una desconexión inminente, producto del pecado, pero no hemos acostumbrado tanto a lo natural, que no hemos desconectado lo que es lo espiritual. Así es. Si la juventud de hoy en día tuviera un encuentro real con el Espíritu Santo, con Dios, que es nuestro amigo fiel, que está en todo momento, aun cuando estamos en el trabajo, en la universidad, en los grupos sociales, Dios donde quiera está. Lo que no estamos somos nosotros, que estamos en todo menos en lo que tenemos que estar. Dios mío. Dios mío. Es tremendo. Santo. Así es. Y mira, hablar acerca del Espíritu Santo es hablar acerca de algo sumamente importante, recordando que el Espíritu Santo es una persona con quien tú puedes tener comunicación, con quien tú te puedes adaptar a él, con quien tú puedes hablar con él. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía sobre las personas, pero no moraba. Él venía simplemente a cumplir una asignación, como en pocas palabras, cuando Sansón necesitaba fuerza, el Espíritu venía sobre él. Por eso dice la Biblia que cuando ungieron a David, dice que el Espíritu vino sobre él. En pocas palabras, el Espíritu siempre ha estado dispuesto a venir a la vida del ser humano, a venir a la vida de aquellas personas que quieran agradar a Dios. El problema es que donde está el pecado, él no puede habitar. El problema es que donde hay una vida de desorden, una vida desenfocada del diseño y el plan de Dios, él no puede habitar. Por esa razón, él se le aparta a Saúl desde que desobedeció al Padre. Hay momentos de la vida donde hay gente que van a desobedecer a Dios y el Espíritu Santo se le va a apartar, porque Dios no va con la gente que están en pecado. Dios aborrece literalmente la gente que viven en pecado, la gente que viven desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque él entiende que él tiene un compromiso que con la gente que le agradan a él, tiene el compromiso de enviarle el paracleto. Tiene el compromiso de que el Espíritu Santo viva dentro de él, porque esa fue la profecía que se le estableció a Joel. Joel está metido en un tiempo que realmente está en el Pentecostés, como está literalmente le está profetizando un tiempo futuro. Porque él dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán, verán visión. Los ancianos soñarán sueños. ¿Por qué ahora mismo yo le decía a mi abuela en estos días? Hablaba con ella y le decía, abuela, pero ¿por qué es que hoy en día ya los ancianos no tienen sueños? Y yo me puse a meditar y yo dije, es que los ancianos se han desenfocado del diseño original que ellos aprendieron. Y yo decía, es que están muy entretenidos criando nietos, están muy entretenidos criando cosas. Usted lo tiene que tener, tiene que criarlos, pero recuérdese que usted tiene un compromiso con el Espíritu Santo. A usted lo sellaron, a usted lo marcaron. Hoy en día la gente se pregunta, pero ¿por qué nada más los jóvenes hoy en día sueñan? Porque son los jóvenes que están conectados con el paracleto. Porque son los jóvenes que quieren estar unidos al Espíritu Santo. Los ancianos ya no sueñan, no tienen visión. Hace mucho que yo no escuché en una iglesia un anciano de un testimonio. Tuvo una visión, tuve un sueño, tuve algo. Dios me habló, Dios esto. Hace mucho porque están desenfocados el estrés, el tiempo, el trabajo, que esto que es la casa, lo que hacer es. Hay momentos donde Dios tuvo que decirle, Marta, Marta, afanada, muévete rápido, muévete rápido. Que el estrés, el agobio te está quitando la visión del Espíritu Santo. Y yo creo que hablar acerca del Espíritu Santo, número uno. Es hablar acerca de una de las personas más importantes para nuestra vida. ¿Por qué hablar acerca de una de las personas más importantes para nuestra vida? Porque la Biblia dice que Él es quien nos conecta a Dios. El apóstol Pablo dice que Él es quien lleva nuestras oraciones. Él intercede por nosotros con gemido indecible. Desear lo que a nosotros realmente nos conviene pedir. Hablar acerca del Espíritu Santo es hablar acerca de la persona que nos conecta a Dios. Por eso Jesús dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué Él dijo esta palabra? Porque Él entendía que ya Él no iba a estar en la tierra y quien no iba a conectar a Dios era el Espíritu Santo. Porque Él entendía que ya Él no iba a estar con ellos, sino que ellos iban a conectar con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que una persona que no cargue en este tiempo el Espíritu Santo no puede conectarse con Jesús. Lamentablemente no. Christopher, una persona que no tenga el Espíritu Santo, y quiero dejarla con esa palabra. Una persona que no tenga el Espíritu Santo en su vida no puede conectarse a Cristo. Lamentablemente no. Tú tocaste un tema esencial. Cuando el Señor le dijo, quédense en Jerusalén, lo mandó a estar quieto. No se muevan de ahí hasta que mi Espíritu Santo no descienda sobre ustedes. Hay un momento de quietud. Para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida, tú no puedes estar con todo ese afán que nosotros llevamos el día a día. Yo trabajo en el área de negocios y hay ocasiones que yo quisiera como detenerme y orar. Y a veces no me da el tiempo porque son tantas cosas, mil llamadas, los teléfonos no se apagan. Que aquí, que el cliente que llegó y qué sé yo. Pero cuando voy a mi vehículo, aunque voy manejando, yo digo, Espíritu Santo, aquí estoy. Habla conmigo en este momento de quietud. Aunque voy manejando, ve hablando conmigo y yo siento la administración del Espíritu Santo. Pero hay un momento de quietud. El Señor creó el mundo en seis días y al séptimo descansó. ¿Por qué descansó? Porque hay un momento en el que tenemos que tener quietud. No podemos estar moviéndonos constantemente. Hay que detenernos para poder escuchar la voz de Dios. Si vamos como bueyes descarrilados, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. No la vamos a escuchar. Pero tenemos que quedarnos con esa palabra. Para que el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros, lo primero es un alineamiento. Lo segundo, hay que tener quietud, tener templanza y tener sed, como usted decía, de buscar el rostro de Dios. Porque cuando un cristiano acepta por primera vez a Cristo, tú ves que van de lunes a lunes a la iglesia. Te lo digo porque yo soy de la vieja guardia y tengo más de 15 años en el Evangelio. Y yo iba todos los días, a mí no me importaba la escuela, que exposición. Exposición me la aprendía yo en cinco minutos antes de entrar a la clase. Cuando me tomaba media hora o quizás cinco días aprenderme una exposición. ¿Pero por qué? Por la disposición de buscar el rostro de Dios. No es posible que tú te aprendas un tema que tenga que ver quizás con las enfermedades del cuerpo y demás. En cinco minutos simplemente con leer y ver imágenes. Y que el Señor, porque yo entiendo que era Dios que lo hacía, descendía, esa palabra descendía. Yo decía, Señor, ¿de dónde sale esto? El Espíritu Santo hablando a mi vida. Dios habla, es real. Entonces hay que buscarlo, hay que tener quietud, hay que tener ese deseo de buscar su presencia cada día. Es muy fuerte escuchar la verdad de disposición y que muchas veces no estamos dispuestos a buscar a Dios. Y ella decía que cuando están en el primer amor, en esos tiempos casi 15 años, nada más tienes tiempo para Dios, que cuela, que trabaja, nada de eso. Tú tenías que obligar desayuno a Dios, comida a Dios, cena a Dios, todo. Decías, pero te estás volviendo como loco, te estás volviendo loca. Tú damos el piso en Dios, no quieres salir de la iglesia. Eso lo pasa cuando estamos en el primer amor. Y por eso David decía, nunca quites de mí el gozo de la salvación. David entendía que tenía que estar ahí siempre en la presencia. Por eso el salmite David dice, es mejor un día dentro de la casa del Señor que mil días fuera de ella. Que esté expresando el salmite David, que él decía que en su presencia hay plenitud de gozo. Y hay gente que iban amarrados, aburridos, como que le deben y no les pagan. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es alegría, es gozo, felicidad, es amor. Si tú piensas que te hace falta amor, tienes que buscar el Espíritu Santo. Si piensas que estás viviendo una vida de expresión en tu casa, tienes que buscar el Espíritu Santo. El que le va a dar éxito a tu vida es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos conquistarlo? ¿Cómo podemos morar dentro de nosotros? De la única manera, limpiarte, despojarte. Él no mora en templo sucio. Tú puedes sentir quizá la corriente, pero no va a morar en templo sucio. Debe estar consagrado, primer punto. Amén. La consagración. Robin, ¿cómo tú te consagras? Apartándote para Dios. Porque en este tiempo estamos claudicando en todos los pensamientos como Irager. El mundo y Dios. No, no, no. Debe estar en un sentir. Debe estar consagrado, apartado. Cuando algo es apartado, es consagrado solamente para él. Entonces, el Espíritu Santo lo que quiere es mordiarte. El problema es que necesitamos más carácter para tener el Espíritu Santo. Hay escasez de carácter. Entonces, si el Espíritu Santo quiere limpiarte, trabajar en tu vida, tú tienes que dejarte. Porque además la gente que no quiere dejar que el Espíritu Santo lo cambie. Ellos dicen, no, que yo soy así y así me quedo. No, no, no. Eso está mal esa palabra. Hay que estar dispuesto a cambiar. Yo creo que ustedes de ahí, sierva, ¿cómo es posible que esta generación dice, yo soy así y así me quedo? Lamentablemente, yo estoy en total desacuerdo con eso. Porque Dios es como usted decía, no mora en templo sucio. No es que yo soy así, porque yo soy de una forma. Pero no significa que tenga que seguirme manejando así. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Sí. ¿Verdad? Pero cuando hablamos de imagen y de semejanza, no es que somos una copia de él. Dios mío. Pero debemos de tratar de caminar diferente. No puede ser que yo soy cristiana y en mi área laboral todo el mundo no va a saber que yo soy cristiana. Yo tengo que no solamente con actitud ni con, o sea, con palabras, decir yo soy cristiana. No, sino que la gente me pregunte, me diga, tú eres cristiana. Que lo vean. O sea, ¿cómo se va a ver eso? Haciendo las cosas distintas. Si el otro habla mentira, tú no puedes hablar mentira. Si el otro es engañador, calumniador, tú no puedes hacer eso. Si el otro hace sesión de persona, tampoco. Ahora bien, ok, yo soy así, vengo de una familia disfuncional. Como mi vida acarrea eso, ok, yo voy a llevar eso a mi casa, a mi matrimonio y demás. No, usted tiene que decidir ser diferente. Claro que sí. ¿Entiende? Sí. O sea, hay personas que vienen de familias disfuncionales. Vienen de familia de un sinfín de cosas. Y sus vidas son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque ellos decidieron ser diferente. Una vez, recuerdo como anécdota, se lo voy a decir, tengo un hermano que me dijo, bueno, ¿dónde tú crees que vives? Tú vives en tal lugar y tal lugar. Yo sí. El hecho de que yo viva en ese lugar no significa que me voy a pasar la vida entera en eso. Mi vida tiene que ser diferente. Sí. Y yo tengo que provocar eso. Wow. Yo me he caracterizado por ser una persona que hago que las cosas pasen. Sí. ¿Cómo lo hago? Agarrándome de la fe. La fe sin obra es muerta, dice la Biblia. Ok, tengo mucha fe, pero ¿y dónde están las obras? Dios mío. Una cosa va de la mano de la otra. Sí. Para que las cosas sean distintas en nuestras vidas, nosotros tenemos que determinar que así sea. Pero hay que tener una actitud positiva y ir en pos de eso. Wow. Pero con visión, siempre dirigido por el Espíritu Santo. Así es. No por nuestro propio deleite, ni por lo que me dijo el vecino, o lo que me dice mi mamá que ella creenó. Lo que me dice el Espíritu Santo. Y la mejor forma de conocer el Espíritu Santo es a través de la palabra, a través de la búsqueda, de la quietud, como hablábamos. Y a Dios le gustan las personas proactivas. Uf. Las personas que hacen, no que dejan que el otro haga. Uf, lo dijo. Dios mío. Mira, esto está demasiado interesante. Se ha convertido en un debate, hablando acerca del Espíritu Santo. Esto se ha convertido realmente en un debate que yo creo que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Que tal vez estaban en un determinado tiempo, que decían, yo nada más veo, corre, corre, la hora de la unción. Yo nada más veo lengua, yo nada más veo aquello. Pero hay momentos de la vida donde uno debe como interactuar con el pueblo, interactuar con las personas. Realmente dejarles conocer cómo nosotros pudimos alcanzar, poder conocer al Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas que más me ayudaron, y creo que también a la gran mayoría de personas, también a Quino, a usted, le ha pasado en el sentido, es que aprendemos a conocerlo cuando guardamos silencio. Cuando dejamos que nosotros callamos y Él habla. Nosotros oramos y entonces luego tomamos un momento de la pausa. Hay momentos en nuestra oración que no son contestadas, no por el simple hecho de que Dios no la haya escuchado, sino por el simple hecho de que hablamos nosotros y no dejamos que Dios hable. Sí, hay momentos donde Dios escucha nuestra oración, porque la Biblia dice que instantáneamente oró Daniel, dice que su oración fue escuchada en el cielo. Instantáneamente Daniel se quedó quieto, tranquilo, y dice que Dios envió un ángel para llevarle la respuesta que Daniel necesitaba. En pocas palabras, hay respuestas que están en el silencio. Y la gente diría, pero ¿cómo así, Christopher? Sí, sí, hay respuestas de Dios para la vida de un hombre que están en un silencio. Simplemente en guardar silencio. Hay momentos de la vida donde nosotros nos sentimos bien afanados y nosotros decimos, Dios mío, pero estoy en batalla, estoy en guerra, estoy en dificultad. Y Dios dice, guarda silencio, tranquilo. Es como dice esto de 14.14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay momentos de la vida donde tenemos que actuar, pero hay momentos de la vida donde tenemos que estar tranquilos, donde tenemos que tener quietud, como decía la guerrera. Porque Dios actúa de esa manera. Hay momentos determinados de la vida donde Dios te va a decir, corre, y hay momentos de la vida donde Dios te va a decir, date tranquilo. Porque hay momentos de la vida donde Dios te va a decir, como le digo, corre por tu vida, sal corriendo. Si te queda ahí, te va a morir. Pero hay momentos donde Dios te va a decir, en el siglo apacible me voy a mover, pero necesito que esté tranquilo. Necesito que esté quieto, suavemente, tranquilo. Porque Dios actúa de la manera que Él quiera, como Él quiera, en buen dominicano, como a Él le da la gana, Él puede actuar con nosotros. Como Él quiere, Él lo puede hacer en nuestra vida. Pero no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del Espíritu Santo, de la persona que se ha convertido, para muchas personas, su mejor amigo. La persona que se ha convertido, para muchas personas, su mejor compañero. La persona que lo lleva al trabajo. Yo he leído libros de personas como Katherine Kulma, como muchísimas personas que se aferraron al Espíritu Santo. Tuvieron una conexión tan profunda con el Espíritu Santo, que se despertaban diciéndoles, buenos días, Espíritu Santo, buenas tardes, buenas noches. Una conexión tan terrible, que si en este tiempo la gente soltara un poquito lo que significa el sistema, y se adaptara más a conocer al dueño del universo, supiéramos qué cosa o qué consecuencia le puede pasar a una vida que se deja salir del diseño del Espíritu Santo. Porque si hoy estamos de pie, es base a la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Si hoy caminamos, es base a la fuerza que Él nos sostiene, que Él nos da. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Porque cuando somos débiles, entonces Él nos da fortaleza. Cuando reconocemos nuestras debilidades, entonces Él se hace fuerte en nosotros. Nunca le fue posible a David matar el gigante si el Espíritu Santo no estaba con él. Y hay momentos de la vida donde nosotros necesitamos al Espíritu Santo. No tanto que no necesitamos en momentos de la vida, sino que diariamente Él tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser nuestro enfoque, Él tiene que ser nuestro mayor deseo, anhelo cada día. Si no lo siento, me siento raro. Digo, espérate, que necesito buscar algo, necesito buscar un motivo para yo poder sentir su presencia. Amén. Es muy interesante lo que estamos tocando ahora. Para poder tener una relación con el Espíritu Santo, como tú hablabas, si no nos enfocamos, ¿verdad? Que ya habíamos hablado de eso. En tener una relación como cuando tú empiezas tu noviazgo. Yo tengo casi 11 años casada y duré cuatro de noviazgo con mi esposo. Y al principio, recuerdo, cuando empezamos ese casto idilio, como dicen, todo era 24-7. Yo nunca había hablado tanto en mi vida por teléfono, como en ese entonces una, dos horas, tres. Si anheláramos así al Espíritu Santo, si no perdiéramos en esa dimensión, como, no como quizás un amor que tú sientas por tu pareja, sino como un amigo, como un compañero, como un hermano, y nos centráramos en esa relación, el mundo fuera diferente. No es posible que esta sociedad esté tan en decremento como va, que los jóvenes no tienen amor por sí mismos, no tienen amor por los demás. Cuando la Biblia nos manda, quizás me salga un poquito del tema, pero amo dentro de lo mismo. Cuando la Biblia nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tú no me puedes decir a mí que me amas si tú no te amas tú, ¿cierto? Ahora bien, tú quieres tener una relación con el Espíritu Santo, de conéctate un poco más de esto y conéctate más con esto. Entonces, no podemos, como habla la Biblia, hay dos dioses, el Dios Dios y el Dios dinero, ¿verdad? No podemos tener doble, o una o la otra. Esto es sumamente necesario, porque por aquí yo los veo a ustedes, las entrevistas que hacen. Este es un canal de bendición, pero también hay mucha contaminación y tenemos que saber cómo utilizarlo. Pero este aparatito también nos desconecta del Espíritu Santo. ¿Cómo te puedes conectar buscando el rostro de Dios? Santo. Amén. Es muy fuerte escuchar la guerrera y el ejemplo que dio correspondiente al Espíritu Santo, la tecnología y el celular. Y es que está muy penoso donde la gente ya le dedica más tiempo a un celular, a las redes, a tantas cosas que al Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que lo importante, no es la cosa que tú haces, los afanes, 24 horas chateando, viendo TikTok, que si viene una foto, que los seguidores, lo amo, lo quiero, beso para todos por lo importante, es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Usted va a entender que si no vive una vida en relación con el Espíritu Santo, no vas a crecer, no vas a conocer a Dios, no vas a ir para el cielo. Entonces, dedícale más tiempo a Dios, dedícale más tiempo al Espíritu Santo, para que pueda entrar, Dios mío, lo que es una plenitud de gozo. Y guerrera, ¿qué usted cree que le puede pasar a esta generación si no habita más con el Espíritu Santo? Ay, padre. Lamentablemente, varón, si seguimos así, hay que llamar a Jehová. Ay. Si seguimos así, hay que llamar a Jehová, porque lamentablemente la sociedad, es como le digo, ha sufrido un daño, porque producto de la tecnología, el príncipe de las tinieblas se ha apoderado de todo lo que tiene que ver con la tecnología, y hay jóvenes hoy en día, valioso, que lo estamos perdiendo, estamos perdiendo gente buena. Y creo que el pueblo debe de enfocarse más. Hay que dejarse de las apariencias, de la ropa y los vestidos, y centrarlo más en lo que tiene que ver con el corazón, con la relación con Dios, con el Espíritu Santo. Hay jóvenes allá afuera que no necesitan un regaño, mira, Satanás te va a llevar. No. Es Cristo te ama, Dios te bendiga, Dios tiene un plan contigo, y quiere hacer algo grande para ti. Sí. Es difícil ver personas que le digan eso a los demás. Son más palabras negativas lo que reciben los jóvenes que positivas. Entonces entiendo que el pueblo debe de llenarse de positividad y llevar esa palabra a los jóvenes. Entonces usted dice que el pueblo está cambiando la forma de predicarle a la sociedad que necesita Dios. En vez de llevarle al Espíritu Santo a los que lo están condenando. Condenándolo. Y alejándolo. Hay que hacer un llamado a las iglesias. Sí. Porque tenemos que demostrarle amor. Amén. El Espíritu Santo, amor. Dios nunca te llamó a condenar a nadie. Amén. Y aquí le condenamos a todo el mundo. Y nos mandan para el infierno, para el diablo, que te va a llevar a ir a un mundano. No. No fuiste llamado para eso. Fuiste llamado para predicar el Evangelio de Jesucristo. El amor. El que convence el pecado, no es usted. Es el Espíritu Santo. Yo quiero que la guerrera, que también me almofre, quiero que eleva una oración. Amén. Por todo aquel que quizás quiere aceptar Jesús. Amén. Que yo sé que hay gente que está llorando en su casa. Porque quizás no se ha hablado lengua, no se ha corrido. Porque yo prefiero unas palabras así, que me quebrante y que entienda que Jesús me ama. Amén. Así que recibe esta oración que esta guerrera va a elevar en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Dios, te adoramos y bendecimos en esta hora, Señor. Padre, te presentamos a esas personas que están a través de sus computadoras, de sus celulares. Dios de gloria. Te pedimos que tú estés tocando sus corazones, Señor. Padre, que ellos estén entendiendo, Dios de gloria, que necesitan una relación contigo, que necesitan acercarse a ti. Que tú eres el psicólogo por excelencia. Que tú eres el Dios de amor, Dios. No es que estamos en contra de la psicología, Dios de gloria. Pero tú eres un Dios que trae paz, que trae gozo, que trae alegría, Dios, que el mundo no puede dar. Padre, en el nombre de Jesús te presento este programa. Declaro, Dios mío, que tú sigues derramando tu sanidad sobre ellos. Que tú sigues derramando tus bendiciones, Padre. Que tú sigues abriendo las ventanas de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tremendo, de verdad que sí. Poderoso tiempo el que hemos pasado en la presencia de Dios. A pesar de que estamos así pasibles, pero yo siento la presencia de Dios bien fuerte en este lugar. Siento que el Espíritu Santo está alrededor nuestro y está con nosotros. Le bendecimos de una manera especial. Que así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Bendecimos su familia, sus hijos. Y que día tras día la paz de Dios esté con usted. Bendecimos a esa audiencia que está conectada con nosotros. Que Dios de una manera especial derrame lluvias de bendiciones sobre usted. Ponga debajo de los comentarios. Wow. La palabra que más le impactó de este video. Estuvimos hablando del Espíritu Santo. Yo sé que en tu casa ya tú sentiste la presencia de Dios mientras hablábamos. Y mientras tocábamos este tema del Espíritu Santo. Así que suscríbete al canal Excelencia Cristiana Televisión. Y a los canales La Hora de la Unción. Para que seas parte de esta gran plataforma. Y cada contenido que se suban realmente te puedan llegar a tu dispositivo. Se despide de usted, su hermano y su amigo Cristofel Aria. Cristofel Aquil. Ana Grillo. Y esto fue La Hora de la Unción.